Ciudad de México, con la adquisición de un nuevo equipo de resonancia magnética, en el que se invirtieron 49 millones de pesos, el Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, podrá realizar el doble de estos estudios. Debido a su eficacia y a que se suma al resonador con el que ya contaba el Instituto, será posible pasar de 500 resonancias al mes a 1000, informó la Secretaría de Salud en un comunicado. Los médicos y técnicos del INR se encuentran en proceso de capacitación para el uso del equipo de última generación, foto, reforma. Esto permitirá reducir los tiempos de espera para los pacientes que requieren de estudios especializados, relacionados con problemas degenerativos, tumorales o infecciosos a nivel ortopédico, aseguró el Secretario de Salud, José Narro Robles, al inaugurar el equipo, Álvaro José Zuluaga Gómez, jefe del Servicio de Resonancia Magnética del INR, detalló que los pacientes que requieren de una resonancia magnética generalmente presentan padecimientos como escoliosis, cernias discales, fracturas y problemas en las articulaciones como rodillas, codos u hombros, entre otras. Los médicos y técnicos del INR se encuentran en proceso de capacitación para el uso del equipo de última generación, agregó, por lo que se prevé que entre en funcionamiento en los próximos dos meses. El instituto recibió también una ambulancia, la cual tuvo un costo de un millón de pesos. Narro aseguró que el INR es un centro de referencia nacional e internacional de calidad, en especialidades ortopédicas, auditivas y de comunicación humana, y permite a la población de escasos recursos tener acceso a servicios de alta especialidad para la detección y tratamiento de sus padecimientos. Con información de reforma, en esta nota, Ciudad de México Instituto Nacional de Rehabilitación Resonancia Magnética José Enaro Robles.